Camilo, no tiene que cuidarse, no andar teniendo hijos como conejos Si no fue porque quiso, entonces ¿por qué no se cuidó? ¿Cuál es embarazo? ¿Ni qué nada? ¿No ve la niña tan pequeñita que está? Yo le dije a usted que se cuidara, ¿para qué? ¿Qué me lo va a poner? ¡Ay, qué la pila! ¡Qué no sé qué! ¿Cuál pila ni qué mierda? ¿Qué le va a dar con nosotros? ¿Tan boas que su hija? Yo le estaba diciendo que yo estaba embarazada, a ver si ustedes... Ay, que decía, no, estoy embarazada ya, usted no me va a mantener aquí Así, así Mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué hace que se cuentan? Oigan, pues el día de hoy les traigo este video donde le voy a estar haciendo una broma muy cruel a mi hermana y a mi querida madre Bueno, le voy a estar haciendo una broma, no, ya la hice y por eso estoy hablando tan relajada Busquen ustedes qué tal salió Yo creo que la broma salió muy bien La verdad me gustó mucho, pero mi hermana está muy brava conmigo Y bueno, espero que este video les guste Espero que todos esos regaños y todos esos sermones que me dieron hayan valido la pena Y pues nada, sin más, sigan viendo el video Estoy grabando ¿Pues ahorita? Sí ¿Tan tarde ya? Ya es tarde, hasta ahora grabando estoy seguramente Pero grabando una mujer, miré a la luz de él, prendida, gastando luz Qué bacana Mamá, vaya para allá un momentito ¿Qué pasó? Mamá, Valeria ¿Qué pasó, Camila? ¿Qué pasó? Venga, vale, venga Me da pena Venga, Rafa y después no le conté a nadie ¿Marco? Mamá, Marco, no Mentirosa Sí, es en serio, venga, le cuento, pero cierre la puerta Mamá, jo Pura mentira, Zudia ¿Quién sabe con qué va a salir? Mi cara de chistosa Sí, es en la puerta La cara de chistosa tiene Chistosa Bueno, ahorita no se va a reír tanto cuando le cuenten Vamos a ver qué va a contar A ver esta mochaza qué va a contar Se lee, muchachos, ¿tú me colachos? Ay, no, ¿qué? Tengo un nervio ¿Un hermano de esos que le salen ahí? ¿Un jailón? Ay, no, eso vale ver cada vez Mira Que leí No, se me va a juzgar Otro pendejo tatuaje Tan boba El marico tatuaje dice que va a ser seguro en el cuello Va a tirarse todo Porque usted si se hace un tatuaje ahí Se tira todo No puede al día de mañana si tiene otro trabajo Nada, va a quedar toda tatuada Y como decía mi abuelo Vamos a aparecer unos becerros marcado Ay, ya está la niña No tiene que ocupar No sé Es que me da pena contar ¿Y por qué va a llorar? Porque me van a juzgar Estoy embarazada otra vez Ay, ya es la bobada Es una broma Es una broma seguramente Eli Estoy embarazada No sé cómo decirle a mi mamá Boba Seguramente va a estar embarazada Luego usted no tenía la pila Sí, pero no sé qué pasó Boba Eso debe ser Tiene que hacerse otra prueba Eso es una mentira Ya me hice la de sangre Y la de orina Dos veces No va a ser mentira A veces eso falla también Tiene que mirar Irse a hacer una Un guía al médico Pero así fue con Emily Y ya me hice la de sangre Y ya salió positiva Tan boba Usted seguramente va a estar embarazada Hasta ahora este tiempo Ahorita todo el mundo Tiene que cuidarse Seguramente va a poder Estar demasiado Usted está diciendo eso Porque usted no quiere Pero es verdad ¿Cómo va a ser verdad? Tan boba Usted es como boba Usted tiene que ir A mirar al médico Que ya me fue Pero como así Pero usted ya le llegó El periodo este mes Sí No, pues ya desde que me puse La pila Tengo el periodo todos los días Usted no va a poder Comaricaja ahorita Camila Que era niña tan pequeña Seguramente usted Se va a poner con eso Va a ponerse Un conejito de india Pero si no Pero no fue porque yo quise No, no, no Seguramente lo metieron A propósito Pero es que lo que digo Es que yo me estaba cuidando No, Camila Uno no tiene hijos Al mundo por traer Como se le ocurre Y la situación como está Más pandemia y todo eso Para no hacerse controles Todas esas cosas Pero es que no es mi culpa ¿Cómo no va a ser su culpa No cuidarse? Pero yo me mandé A poner la pila No, Camila Vea Antes de la niña le dije Cuídese Bueno Nació mi chiquitita Vamos a lo más princesa De la vida Pero usted no tiene por qué Hacer esas cosas, Camila ¿Cómo va a hacer eso? ¿Se supone? No, ¿Cómo que hago? ¿Por qué no piensa las cosas antes? Tantos métodos que hay ¿Cómo a esa marica le va a fallar? Seguramente Mira, niña tan chiquita que está Ni siquiera usted Mira el tiempo que le queda Para la niña Todo el tiempo grabando Y todo No, por eso ¿Qué? Yo creo que es pura mierda Muestra, muestreme el papel Lo tengo Pues muestreme el ecreo Seguramente, Camila Y lo único que usted No nos vaya a poner A cuidarse en este tiempo Es que usted quiere Tener hijos cada rato Usted tiene mucha plata Para pañales Para todo Para andar teniendo hijos Bueno, plata sí la tengo Pero es que no es eso Imagínese todo Lo que usted tiene que hacer El trabajo Y todo para andar No, Camila No tiene que cuidarse No andar teniendo hijos Como conejos Los niños son para cuidarlos Para tener tiempo para ellos No me va a poner usted A tener hijos Y hijos Y hijos No Las cosas son de cuidarse Usted estaba planificando Usted me dijo a mí Que estaba planificando Yo le dije a usted Muy clarito Tiene que ponerse la pila No va a poner con maricada Ahorita Porque el otro Pues cualquier hombre Por comérsela a uno Cada rato Él come Siendo el marido de uno Pero yo le dije a usted Tiene que cuidarse O es pura mierda Que usted se puso la pila Sí, es verdad Yo le dije a usted Cuando tuvo la niña Lo mejor es la pila O sea, no puede decir Que la pila le falló Si eso no falla Esos cinco Hay una de cinco Hay una de tres años ¿Cómo se le ocurre? A mí es la niña tan pequeña Pues mi hijita Y si es así Tiene que afrontar las cosas Pero eso sí le digo Tiene que mirar a ver Qué va a hacer Porque mi mamá Con dos no le puede ayudar A cuidarse Una cosa es la niña Para poderle que usted trabaje Usted le ayuda a ella Ayuda en la casa Pero otra cosa Es que mi mamá Vaya a poner con dos bebés Al mismo tiempo No cambie Seguramente para no Te andar teniendo hijos Pero es que no fue Porque yo quise Pero si no fue Porque quise Entonces ¿Por qué no se cuidó? Pues porque yo me estaba Cuidando con la pila Pero no funcionó No Eso es pura mentira ¿Cómo no le va a funcionar? Quédeme estresar a la niña Uy no Usted me desespera Con tanta cosa No en serio ¿Cómo no es posible Que usted le va a cuidar? ¿Cómo no es posible? ¿Por qué la niña tan pequeña? Ah no Así no son las cosas Y si es así Camila Que usted está embarazada Otra vez Hacerse cargo No es que nada Voy a poner Ay no Es que el cuerpo es mío La vida es mía Y entonces yo vengo para acá Y hago chinitos Y la voy botando ¿Y acaso es que yo voy así? No es que usted no va así Pero de una vez le digo Porque me está diciendo Que qué va a hacer Necesito que hable con mi mamá Yo en esa marica No le voy a ayudar A hablar con nadie Ni con nadie Usted tiene que afrontar las cosas Usted ya está vieja ¿Cómo le ocurre no cuidarse? ¿No le va a pesar con la niña? ¿Usted cree que porque está joven? Ay no pasa nada Ay tengo plata Porque pues trabajo Pues sí mamita Usted podrá trabajar Podrá tener lo que le llegue Pero usted tiene que darse cuenta Que un niño es de responsabilidad Ay ya que lindo Me va a hacer mon Que esté ahí uno bien mal Y usted Ya Bien mal ¿Por qué? No pues ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mal? Si usted Camila Es que si usted está embarazada Usted tiene que afrontar los problemas ¿Usted le parece justo eso Camila? No dígame ¿Usted le parece justo Lo que está pasando? Ay no Pero usted también Me la monta Mira la tonta Hasta temblando y todo Te dije No tenga algo tan joven Mire eso es una responsabilidad Muy grande Usted le ha dado cuenta Como es Como le toca de duro Trabajar y correr Y atender a la niña Y venga para acá Y grabar Y hacer esta cosa Y la otra Imagina usted con otro niño No mamá No Me parece el colmo El colmo Camila Pues no con eso Uy Dios mío Y lo primero que le dije Mami venga para acá Venga para acá ¿Qué pasó? Venga venga Cierra Cierra la puerta ¿Qué pasó? ¿Quién está? Mostrando la comida Para usted y sin molestas ¿Quién está en la sala? Pero Paulo Entra, entra y cierre ¿Pero qué pasó? Van a salir con cosas otra vez Bobadas ahí a toda hora ¿Qué pasó? No, si ve No le diga Porque mi mamá sí Pero son ropa Ustedes siempre lo mismo Uy ¿Qué pasó? Ella parece una loca ¿Qué pasó? Me saqué esto a mí Uy Dios mío ¿Qué pasó? Pero hable Lola Lo que cierro Pero como le voy a contar Si usted está así Que me pega Pero es que siempre Me llaman a mí Que mire que mami ¿Qué pasó? Más voy a llamar A la vecina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo Las tajadas, hombre? Bájenme el alfogón Uy Dios mío Bendito que nada Que me hagas tajadas Tanta cosa Tanta cosa Tanta cosa Tanta cosa Háganmelo en favor Y me hablan de una vez No, no, no Yo no voy a poner a decir nada Ay, mami Que estoy embarazada ¿Qué? 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 ¿Se embobó? ¿Qué? ¿Ni qué? Nada no ve la niña Tan pequeñita que está ¿Qué le pasa? Cuénteme Yo que le había dicho No, señora Yo con usted Tengo muy claras las cosas ¿Qué está pasando? Dígame la verdad, Camila No, mi verdad No, Camila Dígame la verdad Ay, me voy a poner a jugar con eso No, Camila Yo no sé usted qué va a hacer Pero usted Uy Dios mío Esta niñita me va a matar Yo le dije a usted Que se cuidara Para que él me va a poner Ay, que la pila Que no sé qué Cual pila Ni qué mierda Toda la misma Pendejada ahí Pila es que le quedaba ahí Pila era que tenía que haberse puesto ¿Ah? A hacer las cosas bien A mí no me salga con cuentos, Camila Porque vea Yo por mucho que la quiera y todo Pero vea Uy Dios mío Piensa en esa niña Seis meses Pero yo qué culpa Si me cuida Y no sé qué pasó Imagínate ¿Cómo? ¿Cómo que se cuidó? No, ay no Se cuidó Ay, la pila la embarazó ¿Qué es tonta o qué? Ay, no Lo le he hecho a usted Vea Eso no es de risa ni nada Camila Vea Yo lo siento Pero yo con su hija Todo mi hijita Iba marchando Pero si ya son dos hijos Usted verá Qué va a hacer con su vida ¿Trabajar llenar de hijas? Sí, ay no Pues se va a tirar Todo lo que está haciendo Ah, ahorita que Todo, todo Tiene todo bien Porque todo lo que le toca Joderse Y para ganarse esa plata Y todo, hombre Ah Ay, ni como le digo Usted con uno puede Pero usted como le ocurre Que con dos Pues Bájenla a eso, hombre Hágame el favor Mamá ¿Qué más las tajadas? Como la piedra cuera Que está china Me toca Escoja en la correa No, pues lo único Que me faltaba Pues así que ¿Y qué pasa? Pues le doy duro Le doy Para que aprenda Pero usted no me va a mantener Mi hijo Como yo sé Que usted tiene plata Pero tampoco es así Usted está Ay, te va a traer Los hijos así Solamente porque le dio la gana Pues que ya si le paguen Como es lo que sea Pero Y déjeme que voy a hablar Que voy a hablar Es con Michael Como así Yo he hablado con usted Pero le culpan ¿Cómo que? ¿Qué culpa? ¿Entonces la embarazó a la pila? Es como pendeja A mí también Y es que me sale Porque aquí se ríe Que yo quiero como estrangular Dios mío Usted imagina a mi papá Para cuando sepa Papá ¿Qué? Ya somos las dos Por la calle El problema Que le va a armar a usted El problema Vea yo no le voy a decir Nada más Tú y no Yo ya me estresé Y yo no sé Que va a hacer usted Usted solucione su vida ¿Y cómo así que no le sirvió Japina? No Hace como cuatro meses Me la puse Tres y no sé qué pasó Eso fue que se puso Jamaricay Y una vez se puso A subirse ahí Y pero es que está china También es que es toda lebra Está ahí loca ¿Cierto? Y fuera eso Como se ríe Como tonta A mí eso no me da risa La verdad a mí no me da risa Que nos haya cuidado A mí no me da risa Sí Vamos a ver con tu papá Para ver si se va a reír así No La veré La veré La veré Riendo en la cesárea Es que salió hue pero recalentada Hasta china Yo no sé que cómo salió esa china Ay, 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 es que usted no me apoya No, no es que no me apoya Que no tiene que poner los pies en la tierra Ahora viene usted a decirme acá Que yo tengo con qué mantenerlo Es que no es pagar No es pagar No es pagar Yo le estoy diciendo Y tener hijos así No Yo dije Cuando la niña tenga por ahí tres años Y aún más yo ya le he hecho a Michael Hablan así Ay, cómo así mejor dicho Uno no tuviera con qué O no pudiera Es que no es la plata No es la plata No es la plata Entonces tenga ocho hijos Hágale Hágale, téngalos Yo no quiero hablar nada más con la azorra Vea, ¿sabe qué? Yo no voy a hablar nada No quiero hablar más con usted O sea, a veces se me hace sentir mal Porque se habla como si yo fuera una mala mamá Usted es muy buena mamá Por eso le digo Usted es muy buena mamá Pero yo no tenía ¿Por qué ponerse a encargar hijos Sabiendo que Emily está tan pequeña? Ahora, ¿cómo le digo duro ese embarazo? Yo no sé qué van a hacer Le digo Le digo Hable con su marido Esa niña le la pasa, vea Mami le la pasa Grabando, corra Coge a la niña Grabando, corra Entonces va a coger dos Grabando, corra el tetero Y ahorita, ¿qué va a hacer? Y embaraza Vomite, corra para la cámara Vomite, corra para la niña Vomite, corra para la comida A mí no me va a estar diciendo Que hable con su papá Ay, yo no sé Porque yo no quiero tener más problemas con su papá Usted sabe su papá Como está en su apartado Que estresa a la niña Como lo peor Dígame yo Claro Con razón Michael está así acabado Claro Yo vi ojionto Y yo lo vi que aquel día le estaba doliendo las muelas Bueno, mire que es que me dan hasta ganas como a llorar y de todo Pues llore porque ya, ¿qué más puedo hacer? Yo también usted le ponen ahí a mariquiar que hay que no sé que ya, yo estoy preñada Ya se puede hacer Claro, usted no le dio cuenta Y yo pensé que estaba acabado por el trabajo Yo se voy a hablar con Michael y todo Porque es que se la lleve usted Pero es que van a hacer, mi hijita Así no son las cosas Porque yo no me voy a hacer cargo de más niña con usted Pero acá no deja a la niña ¿Tambó es que su hija? No, 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 acá no lo deja Pero es que no la van a poner a sufrir tampoco por allá ¿Va a poder con dos hijos? Con dos y con tres No, no, al hacer la niña con la niña Porque yo le estaba diciendo que yo estaba embarazada A ver si ustedes Ay, que decía No, estoy embarazada ya Usted no me va a mantener Así Así Tan fácil Y que va a grabar y todo Sí, también Entonces va a grabar con un hijo encima de la moña Con el otro que le amarre el tacón y todo Yo veré como grabó Bueno, entonces listo ¿Para qué me llamaron? Para decirme en eso Ya, no quiero hablar nada más con usted O sea, sufrí la niña por allá Y de una vez le digo Dígale a mi papá Venga, ¿para qué me hicieron la puerta? Poncho, venga Poncho, venga Que era una broma ¿Qué le pasa? Yo le dije ¿Es mentira? Es mentira Es mentira ¿Qué le dije esto? No le dije Ok Mire Camila Usted me vuelve a hacer Estar No Me la va a meter Una cachetada Yo Es estúpida Yo también No, 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 no Y bueno, es hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Cuéntenme acá abajito en los comentarios ¿Qué tal les pareció? No olviden seguirme en absolutamente todas mis redes sociales Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Mejor dicho Todas las redes del mundo Pero mi red social favorita es Instagram y Twitter Por ahí mantengo absolutamente todo el tiempo Así que vayan y me siguen Los amo con todo, todo mi corazoncito Que tengan un bello día Y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita este domingo Y está muy genial Así que no se lo pierdan Se los aconsejo Mami, hermanas, si están viendo esto Las amo con todo mi corazón Yo sé que ustedes se preocupan mucho por mí Por mi bienestar Perdón